Buen día tengan todos ustedes muchachos, bienvenidos a estas dos clases de técnico superior universitario aquí en tu casa CETEC en esta lección número 5 vamos a abordar el entorno psicoemocional que podemos tener nosotros al estar trabajando en una situación de pues si ¿no? de algún enfrentamiento o en cualquier situación de hecho de la seguridad pública a esta clase lejos de abordar un aspecto digamos técnico sobre seguridad social aquí vamos a abordar un poco más el tema emocional de cómo vamos a tomar las decisiones o cómo brindarnos estrategias para poder nosotros tomar esas decisiones y que no nos afecte tanto a nosotros ni tanto a las personas que vamos a estar protegiendo entonces yo ya te lo había dicho en varias clases anteriores que era necesario tener en cuenta o tener este sentimiento o esta responsabilidad de la cuestión emocional ¿por qué? una por la aportación de armas ¿no? y otra porque debemos de tener un sentido de servicio hacia la comunidad y pues sí es bastante riesgoso que si una persona no está bien emocionalmente pueda tomar decisiones tan importantes donde dependa la vida y la integridad y la seguridad tuya y de alguien más ajá entonces esta clase va a estar enfocada a esas estrategias entonces el siguiente bueno la lección número 6 vamos a estar abordando ya temas un poquito más especializados o más centrados pero con el mismo entorno emocional ¿no? de cómo atender a la víctima, qué pasa en el caso de que lleguen con una crisis nerviosa etcétera etcétera pero antes de abordar todos esos temas es necesario comprender ciertas situaciones en nosotros vamos a iniciar bueno en nuestro entorno psicoemocional habíamos hablado la clase pasada de hecho finalizamos con eso con una rama de las inteligencias ¿no? entonces las inteligencias son esta parte de motivación y habilidades sociales de autoconciencia, autorregulación, empatía y motivación ajá o sea todo eso es nuestra inteligencia emocional ¿por qué debe de estar tan activa esta inteligencia emocional? porque prácticamente nos tiene que dar pauta a saber manejar todas nuestras emociones en un tiempo determinado, en una situación determinada ¿no? entonces nuestras habilidades sociales van a servir prácticamente ¿para qué? para podernos acercar a la gente, para poder o sea no ir con apatía hacia alguien ¿no? no nada más en el trabajo sino a todo tu nivel profesional y social y como ser humano tus habilidades sociales son un punto clave entonces tienes que saber desarrollarte en ese ámbito para que no seas una persona introvertida que aclaro no es que sea malo ser introvertido pero en tu situación pues si es necesario quitarnos esa pena es que pues me cae mal, no me cae bien, me da pena hablar con él, etcétera, etcétera entonces todas esas habilidades sociales hay que tenerlas a bien ¿no? pero también las habilidades sociales influyen en tampoco seas tan efusivo o sea hay que marcar bien la línea porque tú eres una autoridad al final de cuentas y no puedes estar pues llevándote tan bien o tan mal con la sociedad por eso tu nivel de autoconciencia debe de ser igual ¿no? estar al 100 yo sé que a veces pues tú por tratar de ser empático con la gente pues tratas a la gente como si fuera uno de tu igual pero no, tu autoconciencia también implica de que debes de marcar límites para que obviamente te puedan respetar y puedan respetarlas a la convivencia igual la autorregulación tiene que ver mucho con eso si nosotros no somos capaces de marcar límites entonces no vamos a poder ayudar a los demás entonces al contrario se corre el riesgo de que en vez de ayudarlo tengamos alguna situación de, uy, contraria haya alguna situación contraria entonces hay que regular también eso la empatía otra vez eso creo que ya lo vimos desde el módulo pasado debemos de tener esa resiliencia, esa empatía y obviamente debemos de tener una motivación porque también si vas a trabajar y vas todo de caído pues la gente te mira te mira y dice ay no, es que es el oficial ay no, es que es el servidor ay no, es que se ve que está de malas entonces no se van a acercar a ti y puede llevar a escenarios donde no, no voy a socializar con él, no me entiendo, no me gusta o sea empiezan a poner una barrera tan negativa que hasta tú la ves y dices pero por qué, yo no estoy enojada, no tengo nada pero es por tu estado de ánimo entonces si no te sientes motivado busca una motivación puede ser el ejercicio, puede ser la familia, puede ser lo que tú gustes pero que sea una motivación sana porque también hay motivaciones que o que nosotros queremos darlas a entender como motivaciones y en vez de motivarlas nos dañan más ajá, entonces hay que tener una motivación sana y obviamente al tener nosotros este entorno psicoemocional necesitamos conocer cómo nos sentimos a bien nuestras emociones son la proyección de cómo prácticamente estamos actuando si estamos con enfado, con tristeza, cansancio, serio, ¿no? contento, muy contento, muy ofusivo es cómo nos van a identificar hay veces en donde nos mandan a un servicio y nos mandan por un tiempo prolongado, ¿no? y empieza a ubicarnos la gente y empieza, ay, es que se guarda el que siempre se ve enojado el que esto, el que al otro, ¿no? entonces ya te empiezan a ubicar y no porque realmente seas enojón a lo mejor nada más fue un mal día, un mal momento y ya te empiezan a identificar por eso entonces aquí sería lo viable que tú supieras manejar tus emociones si tienes, yo sé, bueno, para empezar, ¿no? todos somos seres humanos entonces todos debemos de tener sentimientos porque si no, no seríamos humanos, ¿no? seríamos como un robot o algo así entonces no está mal estar enfadado estar triste, no está mal porque eso es algo que te hace ser humano lo que está mal o bueno, no mal lo que está incorrecto es que tú tengas que hacer uso de tu bueno, de tus sentimientos o que hagas uso de ellos en tu trabajo y tengas resultados negativos ajá o no tengas los resultados esperados porque si, volvemos si te ubica la gente como que ay, mira, es el guardia que siempre está enojado o sea, nunca se van a acercar a ti a preguntar algo y si hacen, por ejemplo, no sé un reporte y le preguntan a cualquier gente, ¿no? bueno, a cualquier persona oye, ¿cómo es la actitud de este policía? porque pues se ven bueno, a veces se hacen encuestas, ¿no? para saber cómo hace el servicio que podemos mejorar pues van a decir ay, no, nunca entonces no me inspira confianza desde ahí ya o sea, ya tu tu trabajo ya ya deja mucho que desear, ¿no? entonces, a lo mejor ni estabas enojado fue un mal rato entonces, es aceptable que sí estés enojado claro y te estés triste, angustiado lo que tú quieras pero no es justo que la gente pague por ese sentimiento si tú tienes un problema en casa pues tienes que dejarlo en casa ahí y pues sí se escucha feo pero es ahí donde deben estar si es un problema de casa déjalo en casa si es un problema en el trabajo ok pero es de la forma administrativa no en la del servicio que sí también es bastante bastante difícil cómo manejar una emoción de enojo sobre todo cuando pues hay un un delincuente o alguien que tienes que detener y te está lastimando te está diciendo ovejaciones o sea todo todo eso ¿no? entonces sí es bastante bastante difícil yo no te voy a decir que no pero no caigas en esa situación porque también muchas veces estas personas lo hacen solamente para provocar y pues sí eso es lo que pasa eso es lo que vivimos diario a diario muchas veces así como ya lo manejan como gente tóxica pero es que no para empezar no deberíamos utilizar ese término se le conoce como gente pues que no está emocionalmente bien o algo así no pero no es tóxica porque en término de tóxico pues ya ha sido muy famoso últimamente y pues no no se refiere a que una persona sea bueno tóxica se refiere a una persona que te causa bastante daño pero de manera física ajá bueno me refiero al término tóxico en una persona el término tóxico o algo que sea redactivo entonces no tampoco es correcto estar llamando hacia la gente ajá pero muy independiente de eso si es bastante bastante difícil manejar esas situaciones entonces es verdaderamente algo admirable que si tú estás en esas situaciones y vas al psicólogo muy bien te lo aplaudo porque no es que porque muchas veces decimos como decir ay es que los psicólogos son para los locos no creo que no todos podemos tomar terapia es padre tomar terapia cuando te sientes con sentimientos tan malos entonces el poder tú tener un trabajo con una enorme presión social una enorme carga emocional pues no es fácil entonces siéntate bien si tienes algún programa con algún psicólogo o un terapeuta para que te ayude a manejar mejor estas situaciones porque aquí nosotros vamos a manejar estrategias sí pero son estrategias muy generales cada quien conoce su cerebro sus sentimientos su corazón entonces sería conveniente que si tú tienes algún momento ya bastante carga emocional o peso emocional que si ya fueras con un profesional para que puedas tratarte vuelvo no es malo tener estos sentimientos porque es parte de nuestra esencia del ser humano lo que es malo es no saber manejarlos no saber controlarlos ok entonces para saber como estoy yo te recomiendo que antes si tú ya sabes que vas a tener un servicio pesado hagas una respiración profunda para ti más que nada porque al momento que nos dicen va a haber una marcha super gigante ya sentimos el peso rayos es un buen de tiempo se van a poner bien hostiles van a estar rompiendo cosas quien sabe que ahora voy a llegar a mi casa ya tengo hambre o sea todos esos sentimientos esas sensaciones pasan en el momento en que dicen vas a hacer una marcha o una manifestación grande un bisturgo pesado entonces yo es así de bueno está bien trata de no enfadarte cuando te den la noticia también puntos estratégicos que hay unos más caóticos que otros hijo hijo no pues me pongo triste me enfado ya me cansé todavía ni voy ya estoy cansado tranquilo respira profundamente y dices ok si puedo porque es esto actitud de servicio y no lo estoy diciendo en el afán de que pues tú que hiciste esta profesión ahora te aguantas no no es con ese afán créeme que yo no lo estoy diciendo con ese afán al contrario tú puedes ser la diferencia entre esa situación que todo el mundo dice así como que pues eso que hiciste ahora te aguantas a decir claro me gusta hacerlo y a pesar de que es a veces un sacrificio hacer cosas pues me da la satisfacción de que ya protege a alguien apoye a un movimiento o indirectamente porque pues indirectamente aunque te paguen o no pero lo apoyar a una marcha y que salga la mayor parte del contingente y eso créeme que eso es apoyar bastante ajá en cuanto a nuestros sentimientos contentos muy contentos que estamos abusivos ok pero solamente hay que tratar de no demostrarlo porque imagínate va a llegar alguien y por qué te rías por qué estás feliz por la marcha de las desaparecidas o sea y lo pueden interpretar de miles de maneras así que no hay que ser hermético en tus sentimientos pero tampoco se trata de estarlos dando a conocer ¿no? entonces hay que tener esa situación bien bien controlada de las emociones que de hecho Daniel Goleman nos hace una visión de lo que es el diagrama de la inteligencia emocional obviamente porque implicamos las emociones ¿no? entonces venimos con la autorregulación que a lo que habíamos visto antes ahora sí ¿no? ya ¿cómo es eso de la autorregulación? bueno podemos así como utilizar estrategias administrar nuestros estados impuestos y recursos externos ¿no? eso va a depender de nuestra adaptabilidad a la situación a la que nos estamos enfrentando ajá eso es a lo que era la autorregulación o sea yo me estoy enfrentando ahorita a una historia bastante bastante caótico tengo que adaptarme a él porque si no me va a comer en cuanto a la motivación aparte de que no te vean decaído y todo pues también fijarte una meta si tú vamos a empezar bueno vamos a comentar empiezas desde abajo y quieres llegar a ser vamos a suponer ¿no? un coordinador pues tienes que hacer tus méritos pero hay que plasmarlo con metas o sea y las metas se fijan en tiempo a corto plazo a mediano plazo o a largo plazo entonces si estás viendo que bueno que la cuestión del coordinador que es un un punto más alto ¿no? o es una jerarquía mucho más alta que la tuya pues pues no vas a hacerlo mañana ajá aunque tú le echas ganas en un día tampoco se van a fijar en tus cualidades y en tus defectos porque también los defectos son parte de ti entonces hay que fijar esas metas hasta donde puedo llegar y pues nada ¿no? hasta ahí entonces eso es una cosa también tenemos la parte de las habilidades sociales que es lo que te decía de cómo relacionarte con la gente con la comunicación liderazgo resolución de conflictos este ser mediador a veces porque si está un poquito difícil estar pues de manera de líder es un poco difícil más que es pues hay personas que a veces involucran otros sentimientos negativos como las envidias habladurías etc ¿no? dentro de tu equipo ahora imagínate ser líder contra otro líder ajá que es contra los enfrentamientos entonces en alguien debe de caber la prudencia porque muchas veces en los enfrentamientos en los disturbios los líderes o sea van con una actitud de voy a arrasar con todo y no me importa lo demás pero tú debes de tener esa prudencia de que yo no voy a caer en tu juego entonces yo te voy a demostrar que yo soy un líder más no un jefe o sea típico ¿no? en las charlas motivacionales en ciertas empresas que donde dicen no seas un jefe no seas un gerente sea un líder pues sí efectivamente sí se necesita ser un líder para manejar bastante bien esas situaciones ahora también tenemos la cuestión de la empatía que es la consecuencia de los sentimientos necesidades y preocupaciones ajenas ojo no es que tú te creas el salvador de todo mundo porque tampoco somos superhéroes bueno sí pero no como los de Marvel o como los de DC no podemos recorrer el mundo como Superman no o sea se trata de que tengamos nosotros ese razonamiento de que ok me ocupo de lo mío y te voy a ayudar a lo tuyo más no te voy a hacer lo tuyo no te voy a estar salvando o sea no soy esa clase de héroe de cómica ¿no? debemos de ser tener empatía pero también saber marcar nuestros límites y por último también tenemos la conciencia de uno mismo ajá que nuestros eh nuestros propios estados internos hay que escucharlos ¿no? no es malo ponernos así de hablar solo ¿no? como muchos dicen ay está hablando solo ¿qué tiene de malo? estás reflexionando es una forma de reflexionar es una forma de conocerte a ti mismo que dicen es que me puse en el espejo y pues me sentí como que raro no importa esa es tu forma de actuar esa es tu forma de de vaya de interactuar ¿no? de cómo hacer cosas de cómo reflexionar y no tiene nada de malo ahora si también la conciencia la haces en voz pues prácticamente sin voz lo haces con tu voz interna está bien y hay mucha gente que te va a decir y te lo digo por experiencia propia que te va a decir ¿en qué estás pensando? y no estoy pensando nada estoy nada más reflexionando a algo que a lo mejor si dices estoy pensando pero no es de que yo esté planeando algo malo sino de que estoy analizando algo que vi hace rato o que me quedo pensando que me dijeron o en un reporte etc y puedes hacerlo también en hablar solo vuelvo no es nada malo aunque mucha gente lo ve malo pero no es malo y de hecho te ayuda a liberar estrés y a tener ese sentimiento de dependencia a alguien ajá entonces todo eso si tú eres una persona que es dependiente de algo ese ejercicio te va a ayudar bastante esa estrategia de hablar solito y de escribir que es lo que ahorita vamos a tocar ese tema de la escritura te va a ayudar bastante para tu toma de decisiones para reflexionar y para toda una vida de logros y motivaciones que se te vienen encima ahora tenemos una modalidad que es la agilidad emocional y su autora de hecho de este tema se llama Susan David y ella nos dice que prácticamente la agilidad emocional es un sistema de alerta emocional así como que alerta 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 pero entonces emociones ajá entonces dice que muestran las emociones y pensamientos difíciles que debemos de sostener de forma ligera y afrontarlos con valentía y compasión para posteriormente ir más allá de ellos o sea cuando nosotros tenemos una muy buena agilidad emocional podemos hacer frente a nuestra bueno podemos controlar nuestras emociones y obviamente utilizarlas a nuestra conveniencia prácticamente es eso ajá que si estoy triste ajá pues sí sí va a haber una situación donde podamos utilizar esa tristeza ¿no? incluso lo vimos en la película de Isarao bueno donde sale tristeza alegría y enojo o sea el mensaje era de que cuando estás triste o sea sale la tristeza sale la alegría ¿no? y prácticamente no es que el sentimiento más importante haya sido la tristeza ¿no? sino que todos eran importantes porque a partir de uno nacía el otro y así por ejemplo la niña Riley a partir de la tristeza o sea cuando recordaba algo que la ponía triste al recordarlo también se sentía feliz porque lo estaba recordando y apesoraba ese sentimiento pues lo mismo es con la agilidad emocional entonces pero 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 en la agilidad emocional hay que tener cuidado con ciertos aspectos es porque podemos tender a a malinterpretar las cosas ¿vale? podemos tener esa malinterpretación de las cosas y es cuando todo se viene abajo vamos a suponer algo estás muy motivado tienes tu área de inteligencia emocional en la parte de la motivación bastante activa y y empiezas a hacer bien tu trabajo ¿no? empiezas a hacer bien tu trabajo tu jefe lo nota y pero tienes a alguien más pues no de competencia pero sí con el mismo nivel ¿no? y también está echando igual de ganas que tú también está igual de motivado pero por alguna razón tu jefe lo escoge a él para ascender ajá entonces ahí es donde tú debes de manejar tú a lo mejor enojo frustración tristeza lo que tú quieras que surja pero de forma positiva o sea no le vas a ir a reclamar no le vas a ir a pegar lo lógico no es eso si hay un sentimiento de enojo pues sí o sea ¿qué me faltó? o sea ahí sería la pregunta de estoy muy contento por el ascenso de mi amigo de mi compañero pero pues yo también estaba compitiendo por lo mismo tratando de obtener el mismo objetivo pero me podría decir ¿qué fue lo que me falló en mí? o ¿qué me faltó para mejorar en eso? y se puede hacer ajá ¿qué te digan? ay es que este pues fue órdenes de arriba bueno ya no quedó en ti ya no quedó en ti ya no fue una cuestión de que algo fue fue malo en ti a lo mejor fue una cuestión obviamente como puede pasar y que ha pasado por muchos años una cuestión de pues de malos tratos de mal uso de autoridad prácticamente de pues pudo haber un soborno pudo haber favoritismo puedo haber lo que quieras pero ya no quedó en ti ajá entonces ahí tendrías que valorarte entonces si realmente vale la pena seguir esforzándote en ese lado o sea tú siempre te debes esforzar ¿no? pero también no hay límites en donde te debes esforzar entonces si estás viendo que por más que hiciste y que te digan ese tipo de respuestas pues no vale la pena ya estar ahí porque quiere decir que se maneja mucha corrupción y se supone que tú eres que tú estás en contra de ello ajá se supone que tú estás para ayudar a la gente y no para hundirla más entonces reconsidera esas situaciones que a veces que dices ay es que pues es un mejor sueldo ok por eso reconsidera si es realmente necesario estar ahí y si no pues para que pues ya no estés ahí ajá entonces el modelo de agilidad emocional es eso cómo sabemos manejar nuestras emociones ante situaciones bastante bastante caóticas ahora dices bueno esto fue como que recursos humanos no me pasó como que afectar tanto ¿no? pero vamos a suponer que estamos en servicio y que una persona que se está manifestando te golpea obvio te va a doler y te va a dar mucho coraje pero hay que tratar de evitar que caer en provocaciones ajá entonces cuando salga eso habría que igual calmarnos y hacer uso pues de nuestro manual obviamente de procedimientos de bueno lo que vimos las clases pasadas de qué tipo de violencia me están ejerciendo y de acuerdo a los artículos que a mí me amparan que sí puedo utilizar cualquier arma para poderme defender defender no matarlo ajá entonces es todo eso o sea es una serie de bailes que nosotros tenemos que ver para que no nos coman para que no tengamos este seamos un mal alimento para que la gente confie en nosotros etcétera etcétera entonces eso es la agilidad emocional pero dentro de esta agilidad emocional hay dos puntos muy muy importantes ¿no? que es el mostrarse y el distanciarse no me refiero a que ajá mira aquí estoy mírame 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 eso no es mostrarse ajá es enfrentar a los nuestros propios sentimientos nuestras propias emociones comportamientos y aceptarlos que son parte de nosotros yo por ejemplo tengo un amigo que es bastante religioso ¿no? entonces cuando por ejemplo pues veo un acto donde pues le están robando a alguien o sea él no lo hace como tanto no lo hace tanto como si fuera o sea protege a la gente y pues sí se ha puesto ahí a perseguir a medio mundo porque pues así es él o sea él es muy altruista pero no lo hace como si fuese un valor civil o sea como que aplica la regla de 80-20 y el 20% lo hace por su respeto civil de ayudar a las personas y de que pues no se deben robar porque es un delito pero el otro 80% lo hace enfocado a su religión entonces no robarás ok sí pero es que son normas de convivencia no normas espirituales ajá entonces él así dice bueno a mí me gusta más vivir de forma espiritual bueno religiosa más bien porque no sé como tal espiritual soy religiosa y es parte de él entonces pues ya lo ubicamos todo que es como que su parte así que todos nos fijamos ¿no? pero también están las otras partes ¿no? o sea ay mira es que se ve que es bien enojón a lo mejor no es enojón a lo mejor es justo pero la gente pues no no lo comprendemos o sea a otras personas ¿no? o que mira esa chica a mí por ejemplo me dicen mucho que siempre estoy alegre y siempre estoy con muy buena actitud y que siempre o sea ya cuando me ven así como que triste preocupada angustiada o algo ¿qué pasó? pues nada pues estoy cansada o sea también soy un ser humano y me canso no es que esté enojada es que estoy cansada ajá entonces pasa esa situación entonces hay algo muy icónico ¿no? entonces hay también porque también ha pasado ¿no? que ay es que ya no me gusta no me gusta que la gente me diga que soy todas sonrisas ¿no? toda una dulzura y ya también hay personas que dicen no me gusta que la gente me vean enojón entonces no es que te vean enojón pero debes de aceptar que a veces ciertas situaciones hacen que la gente haga eso ¿no? o no me gusta ser tan alegre yo quisiera ser más fría ¿por qué? ¿por qué? o sea está muy bien como eres acéptate eso es mostrarse ahora distanciarse es de que ah ya me ya me acepté yo me parece que soy toda dulzura toda vida y felicidad toda positiva pero eh aquí no me sirve tanto ajá o sea a lo mejor como maestra sí pero vamos a suponer que si trabajo de policía no me va a servir tanto hacer todo cariño y dulzura me va a llegar un 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 delincuente me va a decir por favor no me arrestes y me va a poner casi casi como la carita tierna de gatito y me va a decir bueno está bien te voy a dar oportunidad de que te vayas no obviamente no entonces hay que también saber nivelar esas partes por eso te decía que de la inteligencia perdón de la habilidad emocional de cómo saber ocupar nuestros sentimientos porque sí no es que estemos actuando o fingiendo porque van a decir pues es que es fingir no es saber ocupar es saber controlar esa parte de nosotros vale entonces mostrarse es aceptarse distanciarse es saber ocupar en donde por eso dice desapegarnos de ellos pero no desapegarnos de ellos de que ay yo como yo soy bien feliz ya no quiero ser feliz mañana porque pues me toca trabajar me toca un turno a 24 por 24 no no se trata de eso sino de que aquí en mi trabajo necesito ser más fría pero a lo mejor con mis amigos o con la gente que me quiere bien pues necesito ser más alegre más yo eso es a lo que no nada más tú como seguridad pública todos esos detalles lo deberíamos de ver todos los que practicamos en los que tenemos alguna profesión con los que nos relacionamos con alguien o sea en pocas palabras todo en un y bien vamos a continuar con esto ¿no? ahora ¿para qué me sirve toda esta cuestión de pues si no de ¿cómo decirlo? de las emociones ajá ¿para qué tanto saber de mi inteligencia emocional? ¿para qué saber de mis emociones? de mis sentimientos bueno primero es para pensar con claridad y tener una mejor toma de decisiones así prácticamente esta situación se está saliendo de control ya me golpearon tengo que tranquilizar y por eso las respiraciones profundas son bastante efectivas porque se puede manejar en cuestión de segundos un minuto máximo y bueno bueno de hecho máximo unos tres minutos y ya ¿no? entonces ya puedes pensar mejor pero durante tres minutos en un ¿cómo decirlo? en una trufurca en un accidente en un riesgo en algo pues es mucho tiempo entonces hay que hacerlo lo más rápido posible pero siempre siempre debes de tener esa mentalidad de me tranquilizo me tranquilizo ¿cómo es? me relajo me relajo me relajo y voy para adelante ya ya una vez de que me relajé me relajé me relajé y se me respiración profunda voy a tomar mi decisión ok me está golpeando ya me hizo una herida por lo tanto identifico el nivel de agresividad que él tuvo ¿qué es lo que me corresponde de acuerdo a su nivel? ¿qué es lo que puedo hacer? ¿qué es lo que no puedo hacer? y lo hago hago lo que puedo hacer evito lo que tengo no puedo hacer porque a veces pues es difícil a veces es difícil en un disturbio pero se hace y bueno también para evitar el enganche emocional ¿qué significa enganche emocional? vernos atrapados en una emoción un pensamiento un comportamiento autodefensivo ¿no? es como cuando nos termina espero que no tengan no hayas pasado por esa situación pero por ejemplo cuando nos termina y vamos a suponer lo típico que nos pasa que bueno no que nos pasa sino lo típico que siempre ponen en memes en canciones en todo el mundo ponen eso ¿no? infidelidades ajá infidelidades y todo ¿no? entonces así como que casi casi como una canción que dice que tiene a una en cierto momento del día y a otra en cierto momento del día ¿no? vamos a suponer eso ¿para qué engancharte para empezar ¿no? si fuéramos en esa situación la persona que tiene a las otras dos jugando ¿para qué engancharte con estar jugando ¿no? o sea si a una te gusta de una manera y a la otra de otra pues ser honesto ¿no? la verdad es que hay otra chica o no sé ser honesto porque a veces la honestidad duele pero es necesario ajá pero vamos a suponer ok se dieron cuenta no lo hizo bien una persona no voy a decir si hombre o mujer ¿no? una persona lo hizo mal o lo hizo de manera incorrecta o sea lo terminaron cachando y pues se termina ¿no? teniendo la relación en una parte entonces ¿qué hacemos? nos deprimimos nos decimos es que yo tuve la culpa es que ¿por qué no me di cuenta antes? o sea empieza un ciclo de duelo es primero de enojo bueno primero es tristeza luego enojo frustración pues luego ya hasta llegar a la aceptación ¿no? y es un proceso difícil y se lleva el tiempo necesario que se debe llevar ajá pero si hay un momento en que ya cuando pasas todo ese ciclo de que haya y ya hay otra vez de que una oportunidad para volverte a volver a sentir algo por alguien pues lo haces ¿no? pero hay personas en donde se enganchan en la frustración y en las culpas y es ahí donde dices no, 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 no o sea no está bien eso ajá por eso para evitar este proceso de enganchado ajá ¿cómo salir de estos ganchos? mostrándote distanciándote seguir en tu seguir en tu camino y seguir hacia adelante ¿no? y ahí es cuando vamos a prosperar como persona pero si estamos estancados ahí en el gancho difícilmente lo vamos a lograr entonces en una situación de seguridad pública ¿qué puede pasar? ah ya está el disturbio a la orden del día están todos muy caóticos muy hostiles y me enganchan en el enojo y en el enojo y en el enojo y pues no vamos a poder prosperar entonces enojados ellos enojados nosotros como seguridad pública pues ¿a dónde vamos a parar? ajá eso es a lo que nos referimos o sea ponemos situaciones reales que a lo mejor espero que no de verdad porque eso de las enfermedades es bien pero muy independiente de eso espero que no hayas pasado por esa situación pero si te das cuenta son situaciones que lamentablemente son comunes y que las podemos nosotros ocupar aquí como ejemplo ajá también eso pasa cuando ¿qué? volvemos a la situación de que del ascenso igual ¿no? o sea hay una frustración no te enganches ahí porque no te va a dejar pensar y no te va a dejar tomar una decisión si por ejemplo también estamos con la con el disturbio con la manifestación al lado de nosotros casi casi y están así ¿no? de que y tú no me cuidas y los desaparecidos y todos los cantos que dicen los manifestantes que están enojados con justa razón y tú los recibes en la cara de verdad si ves esas personas que no hacen nada en contra de ellos te aplaudo perdón mis aplaudos mis aplaudos se escucharon muy poquito pero de verdad te aplaudo porque no es fácil manejar esa situación y quiere decir que no te estás enganchando emocionalmente en una provocación ajá que por ejemplo que bueno que también se han dado los casos de no todos son feos ¿no? o sea también y no todo es disturbio y manifestación cuando están rescatando perritos o gatitos del metro y todo y o sea se siente feo ¿no? se siente una emoción realmente así de pobrecito y igual ¿no? no te estás enganchando a la situación de lástima de ay es que pobrecito perrito ¿quién lo va a cuidar ahora? porque imagínate si eres así de ese corazón que sería muy bonito ese corazón pero debes de dejar tu corazón frágil para los perritos de la calle cuando no estés en servicio que cuando estás en servicio porque no es porque sea malo cuando estés en servicio pero es que imagínate ya cuantos perritos y gatitos bueno animalitos no se han rescatado de las instalaciones del metro y si vas tú y ay yo no voy a ir a rescatar imagínate ya tu casa va a aparecer el centro de beneficencia entonces no no dejes que los anzuelos te enganchen en un sentimiento emocional que a lo mejor es hermoso a lo mejor es muy bonito pero en exceso todo es malo entonces si eres tu puro amor recuerda que no hay que dar ni todo el amor ni todo el dinero como dice el dicho porque ¿quién va a salir perdiendo? entonces evita engancharte en estas situaciones ¿y cuáles son los ganchos emocionales que podemos nosotros experimentar? para empezar las culpas siempre que tenemos y no me refiero a echarle la culpa a alguien como tal sino me refiero a culpar algún sentimiento volvemos me terminó porque es que lo encontré con otra persona ¿no? o la encontré con otra persona ajá y luego es que fue mi culpa porque yo no le puse atención la herida y es que yo nada más me enfocaba en el trabajo para tenerla feliz y bla 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 entonces ya estás ahí primero una que si fue esa infidelidad pues la persona no te no te fue honesta ¿no? ahora si lo ponemos en el trabajo con algo parecido a eso que bueno que nosotros confundimos eso de la infidelidad laboral eso ni siquiera existe sería lealtad decinos ¿no? yo me esforcé fui el empleado no voy a ponerlo como 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 policía ¿no? pero vamos a suponer que tengo una empresa y que de esa empresa yo soy el empleado que llega temprano que hace bien su trabajo lleva el uniforme impecable y todo ¿no? y el gerente no me quiere bueno no es que no me quiera no me valora entonces pues me da así como que el momento de ya pues no me valoran yo me voy y te dice el gerente no espérate quédate quédate no te vayas es más mira te acabo de comprar una nueva escoba y un nuevo balde de agua y tú dices wow no voy a hacer mi trabajo mucho más rápido y lo haces al otro día más rápido llegas incluso hasta más temprano porque te motivaron con nuevo equipo nueva herramienta y te dice tu gerente ya acabaste pues ayúdenle a tu compañero a Juan Pérez ayúdenle Juan Pérez y ya le ayudas a Juan Pérez y al terminar el día al terminar el mes al terminar la ronda el gerente le dice a Juan Pérez ah ven mira tu trabajo es tu excelente excelente servicio cinco estrellas te voy a encender ¿y quién le ayudó a Juan Pérez? y yo así como y te quedas así entonces empieza ahí el momento o sea la culpa o la responsabilidad porque en realidad no deberían de existir las culpas a nivel emocional se deberían de considerar como responsabilidades pero eso ya es cada quien ¿no? ahora aquí lo vamos a manejar como culpas porque por lo general así lo visualizamos entonces en esa situación de Juan Pérez y el gerente o sea tú te vas a sentir frustrado te vas a sentir presionado por eso es ahí la parte de la es que me fue infiel legalmente no eso no existe y si lo he escuchado que lo dicen no más bien fue a lo mejor sí sí fue una una cuestión de traición porque si a ti no te reconoció tu mérito pero habría que ver el trasfondo pero vamos a suponer que que sí realmente fue muy muy mala onda el gerente y o en este caso los jefes y no te tomaron en cuenta y empiezas es que fue mi culpa por estarle ayudando ni le hubiera ayudado al otro no te fijes en eso que tu trabajo abre siempre por ti entonces no te enganches si te está pasando esa situación no te enganches en el sufrimiento no te enganches en el coraje al contrario dime bueno pues está bien vamos a ver y hay que darle tiempo a tiempo porque pues si Juan Pérez no pudo hacer el trabajo solo y aún es lo haciendo tú crees que lo van a o sea tú crees que va a parar en el puesto cuando tú si tienes la experiencia entonces a veces las cosas no nos llegan en el tiempo a veces también necesitamos evitar engancharnos en las culpas ajá y es que esto si va a tener relación sobre todo cuando cuando se presenten los testigos o cuando tengamos que presentar alguna víctima en los separos o sea y como están en un momento de shock puede que nos digan o sea que pase algo y que nos atiendan rápido y puede que te digan fue tu culpa fue tu culpa fue tu culpa fue tu culpa porque no me trajiste rápido porque X o Y situación porque tú no reportaste rápido y no o sea para que no te pase eso de híjole a la señora no la atendieron porque pues yo me tardé en dar el reporte fue culpa mía a veces hay que hacer por eso te digo no son culpas son responsabilidades hay veces donde pues sí nos llega a pasar se me pasó señora perdón ya entregué el reporte y pues va a tener alguna consecuencia esa acción tardía pero fue tu responsabilidad más no culpa ahí sí podríamos manejarlo por eso es lo que te digo deberían de manejarse como responsabilidades y no culpas ahora mente mono a qué se debe esto de la mente mono que a lo mejor tú tienes una idea o alguna situación o algo pero no la puedes plasmar bien y la estás llevando a otro lado y a otro lado como si fueran este un monito que estuviera de rama en rama en rama ajá que este a la señora no le brindaron no le dieron la oportunidad de declarar adecuadamente a ver déjala la llevo otra instancia y la llevas a otra 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 y otra y en ninguna le va a arreglar porque obviamente a donde estuvo primero era donde debía haber ido entonces eso de la mente mono también evítalo no quieras tú que ay es que este pues voy a llevarla aquí porque ellos son más sensibles o no tienes que llevarla en el departamento donde se se requiera no ahora otra situación con lo de la mente de mono es que si tú empiezas a a que esa idea crezca crezca de manera inadecuada de qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer tengo aquí estoy acorralado qué voy a hacer qué voy a hacer y empiezas a hacerte escenarios porque eso también son las ramitas o sea tanto podemos hacerlo de manera física lo de la mente de mono o sea de llevarlo a otros departamentos como también de manera emocional que de hecho ese es el objetivo entonces para que evites cualquiera de las dos situaciones si te encuentras acorralado no empiezas qué voy a hacer qué voy a hacer qué voy a hacer y te empiezas a cerrar cerrar y empiezas a imaginar escenarios catastróficos porque no están sucediendo y no te están dejando pensar ajá las ramas son esos escenarios catastróficos y no te están dejando pensar y al no pensar pues no fluyen tus ideas adecuadas entonces cuando deberían de fluir tus buenas ideas empiezas a agarrar ideas que aquí vemos viejas ideas que no son tan útiles porque a lo mejor podemos decir ay ya me había pasado esta situación yo ya me había sentido así a ver y qué hice para remediarlo ah pues hice esto y esto y esto fui a terapia fue no sé reflexioné y salí adelante pero si ahora esa es una situación distinta y no te está funcionando pues déjalo no te estanques tampoco en de que es que la vez pasada me funcionó esto me tiene que volver a funcionar no porque a lo mejor no fueron las mismas situaciones y en el preciso momento en que no era el mismo tiempo ya desde ahí es diferente la situación ajá y que obviamente nos lleva a un sentimiento de justicia desencaminada dónde está mi sentido de justicia no veo que que algo me esté funcionando o sea para empezar tuve la culpa de que a la señora no le brindara la información adecuada la llevé a otro lado y empecé a imaginar escenarios catastróficos donde pues la señora no resolucionaba su problema como no había declaración pues me acordé que podíamos hacer una maniobra o que podíamos pasar directamente con no sé con el juez vamos a escogerlo y pues ahorita ya hasta me regañaron a mí por estarme metiendo en áreas que no debía ¿no? entonces ¿dónde está la justicia para la señora? ¿dónde? si la robaron y yo fui al testigo y yo levanté el reporte tardío pero lo hice y ahorita no la quieren apoyar o sea ¿dónde se desencadena esa justicia? ¿no? o ¿dónde la encuentro? porque pues ya prácticamente no la veo entonces al nosotros tener esa justicia desencaminada pues vamos a tratar de demostrar de una manera brutal que otros reconozcan nuestra nuestra interpretación de justicia ¿no? porque a lo mejor ok a ver te pueden decir en los separos no es que no esté tomando tu reporte ni tu declaración pero si a la señora solamente le roba y digo solamente porque va por jerarquías ¿no? si solamente le robaron la bicicleta y el monedero acá tengo un caso de secuestro ajá entonces tú dices no pero es que la señora es humilde y todo sí pero acá me secuestraron a un niño entonces la justicia se vuelve así como para quien es justo y para quien es injusto ajá entonces en el afanto de demostrar que la señora pues sí que era su medio a lo mejor de transporte o que a lo mejor era para que ella pudiera pues vender o algo así mantenerse económicamente porque la señora es sola y que a lo mejor al niño que secuestraron pues viene de una familia acomodada y que prácticamente pues ya están para dar el rescate o sea para ti te dicen no es justo porque ellos ya están solucionando el otro problema y la señora está aquí esperando perdiendo tiempo porque ya necesita su casa se está haciendo tarde entonces la justicia no va a ser lo mismo para uno o para otro pero no es de que no sea lo mismo son diferentes percepciones ajá pero ahorita vamos a pasar a ese punto entonces tenemos que pensar o sea pensar en el afán de pero es que la señora necesita o sea no es injusto la señora necesita apoyo y esto y esto es agotador es agotador de verdad es agotador estar a veces hasta peleando con personas que no van a entender nuestro punto de vista como esas personas que a veces se van a agotar de no entender de que nosotros no entendamos su punto de vista ajá entonces esto nos permite vivir el presente y hasta los aspectos positivos de la vida entonces cuando nosotros tenemos ya nuestra charla interna y empiezas a reflexionar de manera inadecuada te empiezan los sentimientos de culpa ajá que es las mezclas de pensamientos en técnicolar que es el diagrama que íbamos hace rato ¿no? la culpa la mano de mono etc etc ¿no? entonces como no se están cumpliendo todas tus expectativas ni todo lo que tú querías viene el vuelto emocional y dices ¡ay! me duele me duele porque y porque me frustra y porque no puedo hacer nada no puedo solucionar nada y ahí viene el sentimiento de enganche hay que evitar eso muchachos el sentimiento de enganche ¿y por qué te lo digo todo esto? ¿por qué es cierto? ajá la realidad y la justicia vienen a partir de una percepción objetiva o subjetiva como por ejemplo aquí ¿no? uno dice que ve cuatro barras mientras que el otro ve tres eso depende de la percepción de donde pues te es ubicando ajá si a mí me pusieran así de elegir ¿no? ¿qué eliges? la vida de un adulto de la tercera edad o la de un bebé hijo bueno yo sí así de ¿cómo? es que depende de las circunstancias ¿no? como ¿para qué quieres salvar a uno de otro? ¿para qué lo necesitas? eso es lo que yo al menos yo haría ajá o sea pues a lo mejor no sé si me dicen no pues nada más para bienes sociales o un fin social no hay una causa en específica solamente un bueno un bien social ah pues salvo la del bebé ¿por qué? ¿por qué el bebé va a crecer con nuevas ideas porque el bebé puede aportarme nuevos nuevas perspectivas cuando crezca ¿no? en cambio la persona de tercera edad ya vivió lo que tenía que vivir y no o sea no quiero verme fría en esto pero ya o sea si estoy si lo voy a abordar a nivel social y a veces hasta cultural pues ya aproveché toda la parte de su edad de la persona de tercera edad y ahora me toca ver la percepción del niño ¿no? o sea qué es lo que el niño va a ver a partir de esa realidad o de esa justicia por eso esto se torna un poquito más profundo ajá pero al decir es que yo veo cuatro y el otro veo tres empieza el sentimiento de pero ¿de dónde eres tres? ¿de dónde eres cuatro? y así sucesivamente ¿no? entonces nos aferramos prácticamente a algo que no es por el simple hecho de que no sabemos interpretar ¿no? cuando la información filtrada de qué es objetivo y subjetivo o de la información que nosotros recibimos ajá lo podemos clasificar en dos maneras objetivamente y subjetivamente si es de manera objetiva a través de la memoria racional que era lo que yo les decía o sea como para qué quiere salvar al bebé y como para qué quiere salvar a la tercera edad ajá entonces a través de la memoria racional te da la oportunidad de recordar técnicas y tácticas entrenadas ajá así como lineamientos jurídicos donde se debe de basar tu actuar por ejemplo bueno vamos a ver lo de la subjetiva y ahorita les comento esto la subjetiva es por medio de la memoria emocional donde se desprenden tus recuerdos los eventos anteriores se desatan emociones útiles útiles no hay ideas que no están sirviendo para nada o perjudiciales que pueden marcar la forma de afrontar en este evento particular ¿no? ahora sí el objetivo racional subjetivo emocional como por ejemplo lo que pasó en lo del colegio Enrique Rezamen cuando fue el terremoto del 2017 pues todos estábamos con 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 el arna subjetivo o sea bueno con el cerebro subjetivo porque decíamos los niños pobre estos niños ¿no? pero de manera objetiva ¿a quién teníamos que sacar primero? ¿no? bueno ¿a quién se debía sacar primero? pues era dependiendo la ubicación a lo que era lo más fácil lo más rápido lo más seguro o en un choque recientemente acabo de ver desde un choque justo ayer una noticia muy triste porque pues estaba en una persecución dos civiles me parece que era uno un boxeador y el otro pues ya no se supone porque se vio a la fuga ¿no? este y se nota ¿no? se nota en inmediaciones de KTP a la altura de la avenida central como si como se venían persiguiendo y el de la moto por querer esquivar se sube como a una especie de banqueta bueno se quería subir a una especie de banqueta y hay bastante imprudencia ahí de todo mundo ajá era hora de que salieran los estudiantes porque hay dos universidades muy cercanas ahí más aparte en el metro entonces la cantidad de gente era enorme ajá bueno ahora dentro de esa esa área donde pasó este incidente como vuelvo estaban las dos universidades allá se puso un puesto ambulante de fotografías de graduación entonces por querer de alguna manera escapar el de la moto que parece ser que el policía perdón el boxeador trata de subirse a lo que es la banquetita y el que venía persiguiendo lo que venía en un carro amarillo no sé la marca pero es un carro amarillo lo enviste o sea se ve como lo enviste y chocan y pues se llevan al al puesto de las fotos al puesto ambulante y al lado estaban de unas papas frituras dulces todo eso que tenían esas personas de los dulces las papitas dos días de haber llegado a la plaza de ahí o sea a vender ahí entonces pues se mete o sea no alcanza a frenar o en lo que estaban ahí prácticamente haciendo cosas que no debían tanto el de la moto como el del carro se llevan al puesto de las fotos y se llevan también al puesto de las papas dando como resultado un saldo de me parece que son seis lesionados y un niño de siete años muerto entonces ahí es donde que pasa con la justicia no porque lo feo y lo cruel en esto es que el que más viol responsabilidad tuvo que fue el del carro porque todos tuvieron responsabilidad uno el de la moto porque él se subió a la banqueta dos los puestos ambulantes porque literalmente estaban sobre la avenida literal o sea la banqueta tiene apenas que no es ni un metro de ancho lo que tiene es bastante pequeña porque se hace con una especie de cuchilla ajá en cuanto más te acercas al metro más se hace con una especie de cuchilla hasta que llegas a la siguiente calle entonces ahí no debieron de haber estado ahí esos puestos ambulantes en plena avenida eso de quién tiene responsabilidad o obviamente el estado y obviamente también si ya veían con un gran exceso de velocidad dónde estaban las patrullas o dónde estaba el cuerpo de seguridad pública entonces todos tuvieron ahí responsabilidad todos 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 pero de manera objetiva es como lo vemos de manera racional es de que todos tuvieron la culpa no porque bueno es responsabilidad pero todos de manera objetiva estuvieron mal menos el niño porque el niño pues iba acompañando a sus papás y de manera subjetiva es de pobrecito niño pobrecitos lesionados hasta llegar el momento en que yo escuché pobre de la moto quién sabe por qué andaría huyendo pues sí pero por más que andes huyendo pues mejor corres por ayuda o sea corres a donde puedas resguardarte con un oficial si es que no sé a lo mejor te querían robar te querían asaltar te querían hacer algo corres hacia un hospital perdón a un oficial a una comisaría a un módulo de vigilancia y pides ayuda ¿no? pides ayuda pero no te atreves a hacer eso o a lo mejor era lo que él quería pero en el momento en que se trató de subir a la banqueta ahí perdió todo ¿no? entonces esas interpretaciones de justicia de situaciones es la que no nos queda aún claro como sociedad pero tú debes de saber interpretarlas porque vuelvo de manera objetiva pues ahorita o sea todos tuvieron la culpa pero ¿a quiénes van a remitir? ¿no? en este caso pues si se les dio a la fuga el del carro ¿cómo es que se les dio a la fuga? ¿quién sabe? ¿dejó el carro y él se fue? así de sencillo el de la moto salió lesionado pero pues ahorita es así como que te vamos a tener en calidad de detenido porque no sabemos qué pasó y pues también ¿no? a los de los puestos ¿por qué estás vendiendo en la avenida? o sea en plena avenida central o sea a unos que 12 metros 15 aproximadamente del metro de Catepec entonces ten cuidado con todas estas situaciones psicológicas algo que te recomiendo hacer para no ahora sí ¿no? una última estrategia porque todas las estrategias que ahorita te brindan no evita ser la mano de mono evita eso son estrategias pero una estrategia que yo te te recomiendo es que escribas cuando no no sepas qué hacer en una en una situación que al menos vas a tener un poco más de tiempo que escribas en una en una hoja de papel todos los sentimientos que te conllevaron a esa situación o sea si te están diciendo este mañana va a haber una marcha muy masiva pues una vez te vas preparando ¿no? o sea ¿qué sentimientos tuviste cuando te dijeron eso? ahora si es en el acto piénsalos en tu mente y háblalos con ti mismo así ya sea o con un amigo y así podrán llegar a una solución es como un debate y bueno vamos a dejar hasta aquí esta clase porque la próxima pues vamos a estar abordando como un poquito más de temas específicos y sobre todo la atención de la víctima ¿no? esto fue más para ti para que puedas pensar con la cabeza fría en momentos bastante bastante turnos y bueno cuídate y nos estamos viendo la próxima clase bye bye chau chau